Chamame que va llenando mi vida, con tus mismas penas y alegrías Te prendiste a mi alma cual abrojo seco, derramando notas y echas melodías Tu suerte está echada a la mía también, no importa caminos Si en cualquier destino estaremos juntos, tú y yo Chamame Tu suerte está echada a la mía también, no importa caminos ¡Cursa! ¡Adiós queriendo maestro! ¡Tanco, tanco, 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 tanco! ¡Arriba esos corazones, arriba esa mirilla que en el patro! ¡A la gente de San Borjita Corriente! ¡A la gente de Candelaria! ¡Sí, señor, sí, señor! ¡Fañera, Agustín, Rodríguez y su conjunto! ¡En Candelaria, Maxi! ¡Continuamos! ¡Acúrase! ¡Que flote, que flote, que flote, que flote, que flote, que flote! ¡Inza! Para la gente ya la llamo así Sí señor, sí señor A llegar a la bailanda suelo ser como el halcón Me acomodo en un rincón vigilando a la poñada Para así elegir a la mejor dama para salir a zapatear Pues no se ha de negar porque conoce mi virtud Que soy un gente po' aguazú que andando medio caú Soy capaz de zapatear hasta arriba de un tacurú ¡Fuerza! Tango, 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 tango Bailamos, bailamos, bailamos Me preguntaron si es que aún te extraen Guarda, guarda. Después cambió de dueño tu corazón. Y te vi con él y de la mano un beso te dio y le correspondías. Después te perdiste en sus brazos bailando. Aquella canción era mi preferida y desde aquel rincón yo pude verte feliz. Y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí. ¡Qué bueno! ¡Ahora sí! ¡Zapateando la vuelta, maestro! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! Una dama para el chofer, Maxi. ¡Dale, dale! ¡Que baile mi hermano Loki! ¡A la gente de Viña Olivares! ¡Para mi hermano Ivano Iván querido! ¡Para Lucio! ¡Con otro! ¡Con otro! ¡Con un pachacito ancho y un sombrero retobado! ¡Una es veloza, un sapucay! ¡Voy trayendo este estilo encarronado! ¡Si querés bailar y zapatear, poné una guayna a tu lado! ¡Porque Agudín Rodríguez está tocando! ¡Y yo estoy medio agobado! ¡Woo! ¡Opa! ¡Rompa el piso! 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 ¡Apateamos, dale! ¡Ale al cuatro zapateamos! ¡Santan de nuevo! ¡Voy a no, hijo, permana! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! Qué lástima que me hice músico Maxi Qué lástima Chavio Le cantamos a la vida, le cantamos al amor Y para vos vivir De mil amores yo me voy si así lo quieres Desde mañana o desde hoy si lo prefieres Ni que me estorben ni estorbar Ni que me rueguen ni rogar Ha sido mi filosofar en los quereres Ya no me volverás a ver ni te preocupes Si es mi ausencia o tu placer que la disfrute A mí me encanta con placer Y más cuando es a una mujer Que su belleza y corazón no se disfruten Se aleja el sol para dejar de brillar la luna Luego la luna para que buscan las flores Si vas a ser feliz, feliz como a ninguna Desde ahora mismo yo me voy de mil amores Si vas a ser feliz, feliz como a ninguna Desde ahora mismo yo me voy de mil amores Un saludo cordial para el marido de mi novia Este es bravo Este es bravo Luna a los compañeros Y nos ha apañado Para Víctor Rodríguez Ahí va queriendo el hermanito Rodríguez A los colegas músicos Y señor Oh gentecita La raza, la raza, la rodilla No más ¡Vamos! 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 Las virales maestras Las virales no más Arriba a sus corazones A la gente que está mirando en su casa A correr la silla A correr la silla, a correr la mesa ¡Vamos! ¡A la amigo Misa! ¡Vamos! Arriba a todos, todos, todos ¡Fuerza! 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 Bailamos, 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 bailamos ¡Fuerza! 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 Si señor, si señor Continuamos, continuamos Ahora si Zapateamos, zapateamos maestro Para que se busquen los zapatones La mano de Agustín Rodríguez Campo y la promesera nos espera mañana Los esperamos a todos Soy misionero, chamigo, y no lo voy a negar Me gusta comer la carne de que otro se fue a cazar Siempre No trabajo y empilo el codo Tento fama de mujeriego Y si el trabajo es salud, no trabajen los enfermos Soy del paraje de Meso Parma donde llueve y no gotea No me gusta tomar el agua Ni el gaucho que compadrea Ropa al viso, ropa al viso, ropa al viso, ropa al viso ¿Qué te pasa, cuerpo? Quieto, borocho, quieto, borocho ¿Qué te está descontrolando? Qué arbolito a la redonda, boy, sí Y esta noche, esta noche, ya que llueve y no gotea El precio para el mar, sí, señor ¡Taco, taco, 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 taco! Así se va a ir a prisiones Para mis pagos, Santo Tome corriente Para la familia Paniagua Para la familia González Y ahora sí Zapateamos, zapateamos, maestro Así nos estamos despidiendo, señor Para la familia Cabria Que Santo Tome corriente La familia con París Para el tío Azamé Allá en un campo de entre río entre zarza y zarandí Entre matorrales y cunumina trereando vivía un toro Hasta que un día en mi moro estarseador y ligero Me metí por un estero y por fin lo encontré Un grito le pegué, caray, toro que salió fuerte Como echándole a la suerte le empecé a echar las trenzas Sentí una alegría inmensa al verlo derrotado Al animal resignado se le aflojaban las patas No la sacarás baratas, toro malacostumbrado Nunca te habían castigado por el temor a tu juampa Y hoy ha quedado tu estampa tan legendares costera Y yo que tengo ese orgullo de llevarte por mi encimera Y nos vamos, nos vamos, nos vamos ¡Gracias!